En la Sociedad de Beneficencia Pública de Nazca, presidida por el profesor Luis Enrique Luguerra, apoyamos con entrega de víveres, medicinas y kits de útiles escolares a personas de escasos recursos económicos y poblaciones vulnerables, realizando actividades recreativas, infantiles y campañas integrales de salud. Además, atención gratuita a muchos beneficiarios permanentes en nuestro comedor popular, Virgen de Guadalupe, reafirmando una vez más nuestro compromiso de ayuda con más inclusión social. Sociedad de Beneficencia Pública de Nazca, trabajamos para servir.